La tecnología va a ser un año más el principal regalo que recibirán niños y adolescentes estas navidades. Una tablet o un móvil nuevos implican una responsabilidad y deben ir acompañados de una supervisión y unas normas mínimas de uso. Además, antes de nada, debemos plantearnos si es realmente el regalo adecuado para la edad que tienen. Adelantarnos en el tiempo no es conveniente. En este vídeo vamos a resumir los diez aspectos básicos que deben cuidar. En primer lugar, es necesario enseñarles a cuidar sus posturas. Pasamos muchas horas frente a las pantallas y es importante mantener la espalda y el cuello erguidos, no acercarse demasiado los aparatos a los ojos y establecer horarios que permitan descansar. Por otro lado, es conveniente también protegerse utilizando distintas contraseñas, tanto para el acceso al aparato como para las descargas o las compras. Debemos evitar que se efectúen gastos sin querer o suscripciones sin autorización previa. Recordemos, además, que una herramienta conectada a Internet es una puerta de salida al mundo, pero también de entrada. Es recomendable instalar un buen antivirus que impida la descarga de programas que puedan suponer una amenaza, no solo para el móvil o la tablet, sino para nuestra propia seguridad. Debemos advertirles sobre la importancia de no abrir archivos adjuntos en los mensajes o correos que les puedan llegar si no conocen al remitente o no esperan recibir nada por ese medio. Esos archivos pueden contener código malicioso que podrá hacernos vulnerables o causar daños irreversibles en el aparato que estamos utilizando. Es importante, asimismo, que descarguen aplicaciones solo en sitios seguros y que lean las condiciones que aparecen al principio antes de darle al botón de aceptar. Si no entienden los permisos que le están solicitando, debemos leerlos con ellos y valorar la idoneidad de dicha aplicación. Al mismo tiempo, es necesario explicarles que no pueden difundir ni publicar fotografías o datos de sus amistades y conocidos sin su autorización previa. En el caso de los menores de 14 años, esa autorización deberá ser siempre la de los padres del menor de edad. Las noticias falsas o fake news son cada día más frecuentes en Internet. Si les llega un mensaje o un correo con una información que parece importante, no deben reenviársela a sus contactos sin comprobar si es cierta. Difundir informaciones falsas puede tener consecuencias importantes. Si ellos no saben verificar la fuente, debemos ayudarles consultando los medios más serios y fiables. Aunque a veces parezca una lucha contracorriente, tenemos que insistir en que los aparatos que utilicemos e Internet forman parte de nuestro día a día, pero no pueden ser los protagonistas de nuestra vida. La familia, nuestras amistades, la salud y los estudios están primero. Nuestro ocio y tiempo libre tampoco puede ser solo digital. Es importante recordarles que dentro y fuera de Internet todos tenemos responsabilidad sobre las cosas que hacemos y decimos. No podemos utilizar nuestras herramientas para insultar, amenazar, burlarnos o faltar al respeto a otras personas. En Internet, las palabras no se las lleva el viento y todo lo que escribimos o enviamos queda registrado en distintos sitios. Por último, niños y adolescentes deben tener claro que estamos aquí para ayudar y que pueden acudir a nosotros ante cualquier problema que se plantee. Tal vez no podamos orientarles sobre el funcionamiento de una herramienta en concreto, pero sabemos cómo afrontar los problemas de convivencia y relación que pueden surgir. Nuestra experiencia tiene mucho valor. Podemos hacer que su relación con la tecnología sea satisfactoria y saludable. Solo debemos implicarnos en su educación desde el primer momento.